Estamos de regreso con los recuentos de las vidas de nuestros amados famosos mexicanos. El día de hoy es el turno de nuestro querido comediante Evelio con B chica, vamos con este tributo a su memoria. Su nombre real fue Evelio Arias Ramos quien nació en México en la ciudad de Pemex el 10 de septiembre de 1966, si viviera tendría 57 años de edad. Sus padres se llamaban Evelio Arias y Aide Ramos. El artista inicia su carrera como cuidador y lavador de carros, en un salón de fiestas empezó con su carrera de comediante al faltar el humorista que había sido contratado para amenizar esa fiesta, donde Aida a conocer por primera vez su talento. De antemano había declarado que al principio no le llamaba la atención trabajar en televisión, pero ante esta negativa sus amigos le inscribieron en un programa de humorismo llamado Ratiatán, donde conquistó al público presente y los productores le pusieron el ojo para traerlo a sus agencias de representación. Hizo durante su vida una trayectoria de casi 30 años, pasando por distintas facetas del espectáculo, siendo comediante, humorista y cantante. Además participó también en telenovelas y series de humor como en María de Todos los Ángeles. A esto se le suma una trayectoria siendo locutor de radio, conductor televisivo, humorismo y stand-up en centros nocturnos, en cine, teatro y televisión. El personaje con el que se dio a conocer fue el de limpia parabrisas Ebelio con B Chica, ganándose con ello el cariño y la simpatía del público. El inicio en televisión de Ebelio fue en el programa Nuevo Día con Rebeca de Alba y César Costa, donde tenía su propia cápsula diaria de lunes a viernes. Otros de los programas en los que tuvo mucha participación fue en La Escuelita, y en donde se consolidó como el mejor humorista fue en Vida TV junto a Galilea Montijo y Héctor Sandarti. En 1999 tuvo una mínima participación en la película El Cometa, en el año 2000 se integró al elenco de la telenovela Siempre te amare. En 2003 participó en el elenco del melodrama juvenil clase 406, donde su personaje era Paco. Tenía apariciones frecuentes en el programa de comedia Los Comediantes, en radio condujo algún tiempo un podcast llamado Bésame. Posteriormente su destino iba muy ligado a la guapa conductora Galilea Montijo, con quien participó en el año 2007 en el programa La Hora de la Papa. En este mismo año Juan Osorio el producto de telenovelas lo invitó a participar en la telenovela Tormenta en el Paraíso. En sus últimos años de vida realizaba un programa de stand-up, género que se llama en México charlismo llamado El Show de Ebelio con B Chica. La producción de María de Todos los Ángeles lo empezó a posicionar como uno de los comediantes más nobles y queridos de la televisión. Fue Delfino en donde Ebelio se puso bajo la piel de este personaje quien estaba enamorado de Betsa, Montserrat Marañón. Delfino era el gran amigo de Albertano en esa trama, a diferencia del protagonista que era Albertano, Delfino siempre fue noble y tenía principios y valores, una vida justa era lo que quería Delfino, siempre soñando con casarse con Betsa. Lo triste de esto es que las escenas que hizo Ebelio, él no las alcanzó a ver, debido a su terrible y extraña muerte, es por ello que al inicio de la serie que se estrenaba en 2009 se le dedicó a su memoria, y Ebelio no fue sustituido por ningún personaje en especial. Su muerte ocurrió en el más hermético misterio ya que a sus 42 años de edad se le veía sano y lleno de vida, más que nada por el carisma y la alegría que irradiaba a su paso. El actor fue internado en el hospital poco antes de morir, para ser exactos en octubre de 2008, en aquel entonces rumoraban que había tenido un terrible accidente del cual se hablaba que no sobreviviría. En esos días su manager Luis Mesa y su familia se mantuvieron callados ante la situación de Ebelio, cosa que ponía con los pelos de punta a la gente del medio y a sus admiradores, quienes estuvieron siempre al pendiente de los informes de la familia y sobre todo de la salud del comediante. Fue hasta después de la muerte de Ebelio que su representante, hablaba de que fueron varios los problemas de salud que tenía Ebelio al momento de entrar al hospital, elemento que causó el internamiento de manera inmediata, ya que su corazón estaba trabajando a marchas forzadas y por ende con mucha dificultad, cosa que en momentos hacia que el comediante perdiera el conocimiento. La familia al momento del internamiento de Ebelio fue informada de que el comediante tenía la presión demasiado baja y que posiblemente estuviese sufriendo de una insuficiencia de las glándulas suprarrenales. En entrevista con los medios de comunicación Luis Mesa habló que el comediante sufría en ese momento de un desequilibrio de sodio y potasio a causa de una insuficiencia, además de una terrible gastritis que Ebelio sufría debido a las largas horas de show sin ingerir comida. La lucha por estabilizarlo fue larga ya que en casi dos semanas se estuvo luchando por su vida, hasta que sufrió de un paro respiratorio derivado de todos los problemas encima que tenía cuando entró al hospital. En su lecho de muerte Ebelio le escribió una carta a su amor platónico y amiga Galilea Montijo, después de convivir con su familia y con sus mascotas, en esos últimos momentos nunca estuvo solo. Hasta que llegó el día en que tuvo que partir de este mundo, en medio del éxito y en la cima de su carrera, en su muerte se convierte en leyenda de los famosos y cómicos de México. El 4 de noviembre de 2008 muere Ebelio Arias Ramos, dejando un legado y una gran consternación en el mundo del espectáculo en México, con muchos proyectos pendientes por hacer, dejando también inconclusa su participación en María de Todos los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!